Feliz Anacés, fuerte aplauso a él. A la hija de posa, ¿cómo hacer para quererla? A la hija de posa, ¿cómo hacer para quererla? Vivo buscando sus ojos, voy juntos y le quiebran. Vivo buscando sus ojos, voy juntos y le quiebran. A la hija de posa, ¿cómo hacer para quererla? Me daría mi cariño, como a gritar por Esepia. Me daría mi cariño, como a gritar por Esepia. Cerranito, no joyas, mi niño es mejor y vivo sin penar. Pero más que no se diga, ¿cómo hacer para quererla? A la hija de posa, ¿cómo hacer para quererla? A la hija de posa, ¿cómo hacer para quererla? A la hija de posa, ¿cómo hacer para quererla? A la hija de posa, yo la quiero más que a nadie. Yo la quiero como esposa, yo la quiero para casarme. Yo la quiero como esposa, yo la quiero para casarme. A la hija de posa, yo la quiero como a gritar por Esepia. A la hija de posa, yo la quiero como a gritar por Esepia. Yo la quiero como esposa, yo la quiero como a gritar por Esepia. Yo la quiero como esposa, yo la quiero como a gritar por Esepia. ¡Gracias!